Música Pues muy buenas chavales como estamos Bienvenidos un día más aquí a Bauer Games Y bueno chicos estamos en el Formula 1 2015 Practicando un poquito para cuando llegue el 2016 Que ya lo sabéis el día 19 de este mes sale a la venta Pues nada estamos en el circuito de Melbourne en Australia Y vamos a intentar a ver si conseguimos quedar en una posición decente Porque telita como está el tema Vamos a arrancar la carrera ya ya estamos preparados Ahí vamos viendo que esto empieza ya A ver si con suerte no me sacan Porque si me sacan estoy jodidamente jodido Ahí vamos Vamos a meterle caña aquí Ahí ahí ir adelantando Ir adelantando que ahora os pillo yo Ir, ir, no hay problema, no hay problema Ir, ir Vale, frenamos aquí un poquito Ahí estamos, sí señor Ya me acaban de dar un golpecito Suave por eso Y ahí se puede empezar a adelantar bandera verde A ver cabrones No me sacáis Oh, frena Bauer Que te vas, frena, frena, frena Que te vas Vale, vamos bien Bien, bien, quieto ahí parado, quieto ahí parado Vas bien Bauer, vas bien Tía que estrés, por Dios Vamos a meterle caña a esto Porque te estás durmiendo los laureles Ahí voy, ahí voy Frenlo aquí un poquito, reduce Eso es No reduzcas tanto, reduce más No sé ni lo que digo Vale, estos cabrones le están apretando mucho Y tengo que empezar a apretarle yo Porque si no me van a comer ya Ahí estamos, sí señor Buena curva Eso es Ahí vamos a meterle caña Ayer me he comentado, suscriptor Que cuando se ponga en el volante Las lucecitas en azul Que cambie de marcha Que no apretes tanto las marchas Bueno, yo es que soy así Ahí estamos Vale, bien, bien La has pillado bien esa La has pillado bien No sé cómo voy No quiero mirar Porque si miro me pongo nervioso Y entonces la cago Ahí estamos Reducimos un pelín Ahí, ahí Vamos a cambiar Esto es pim pam pum Boca y va tú, ¿eh? Oh, qué estrés Por Dios Bueno, chavales Ya sabéis que estoy jugando Con el volante El G27 Ahí voy Ya lo comenté En el vídeo anterior Esperaos Voy hablando Conforme puedo Porque esto Me estresa bastante, ¿eh? Pues eso Que estoy con el volante Tengo el volante La pedalera Cambia de marcha Bauer Que te lías a hablar Ahí voy Vale, le acabas de dar Una hostia a este Y me he salido Pero no pasa nada Recupero Sí, recupero Pero recupero a más Bauer Porque como venga Uno por detrás Te va a poner Pa' cuenca O sea, ese golpecito Que le he dado Me ha hecho perder Ahí unos segunditos Vale, venga Vamos bien, vamos bien Ahí gira un poco más Y apriétale A fondo Rush Ahí estoy Vale Acelera Acelera Ahí Y cambiando de marcha Siempre Tío, que trompo pegado ahí Tíos Voy bien, voy bien Voy bien A ver si duro Duro así Un poquito Y no sé En qué posición estoy ahora ¡Ah! Me salió un poquillo ¡Espabila, espabila! Vale, veo uno detrás Aunque lleva un poco de distancia Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil quedar en una posición guapa Me están adelantando ahí Vale, no le he dejado que me adelantara del todo Ese cabrón que llevo detrás Me va a joder la vida Ya lo veréis Ahí estamos, sí señor Apretale Eso es Vale, ahí tengo a tres compis Es que esta parte es chunga, tío Písale a fondo Ahí estamos Písale a fondo A ver si conseguimos pillarlos A ver, a ver, a ver A ver Uf Uf, ahí he pegado un viaje a la marcha Que lo he dejado doblado, ¿eh? Este coche cuando acabe la carrera es para tirar Bueno, no lo pago yo No pasa nada Frena ahí, Bauer Frena, vamos bien Frena más Ahí estamos Písale, písale ya Písale que hay que pillar a estos cabrones Ahí vamos, sí señor Vamos bien De momento no me he salido He tenido algún incidente chungo Pero bueno, no he pillado mucho Ahí tengo a Pérez delante Que este me lo tengo que comer como sea Uf, que chungo es esto, tío Vale, atento Atento, atento Que la lías Me acaban de Una amonestación No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me paso esa amonestación por el forro Ahí, por lo menos adelanta uno Písale, Bauer Písale Que tenemos esos dos ahí Los puedes adelantar ahora Venga, tío Dale caña Como mola esto He querido adelantar demasiado por ahí Llevo un pavo detrás Que me está comiendo el culo Vamos Tío, un peo A ver si se duerme Yo que sé Quieto ahí Quieto ahí Vamos bien Vamos bien Síguele, síguele Vale, venga Afele a fondo A fondo Rasas ascarlitos Ahí estamos El Vestapen este Tengo que pillarlo como sea Cuesta un huevo, eh Adelantar a esta gente Vale, buena Bien Poco a poco vamos adelantando, eh Está bien, está bien Ahí tengo a Ericsson Al Sony Venga Sony Voy a por ti Ahí estoy ¡Freelo! ¿Qué te vas? Vale Este está acojonado Me ve aquí y dice Este pavo está chalao Y sí, así soy My friend Te estoy a puntito de adelantar Te lo ves venir eso, ¿no? Ahí, explícame Explícame cómo lo ves Explícame que esta otra Vas a comer ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, 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 vale Vale, vale Te jodes esa de antes Por lo que me has dicho antes Cabrones Vamos bien, chavales Vamos bien De momento no sé en qué posición estoy Lo pone arriba de izquierda Pero no quiero mirar Porque me estreso Me estreso muchísimo Vale, no sé cuántas Cuántas vueltas faltan Si falta una vuelta Me parece Bueno, una y pico Porque esta no la hemos acabado todavía Písale ahí a fondo Bauer Y no dejes que ninguno De esto está delante Por el amor de Dios Reducimos ahí Para pillar un poco de velocidad Ahí estamos Sexta Estamos en la séptima A fondo Rasa Llegamos casi al final Ahora sí que lo estoy viendo Ahora lo estoy viendo Lo estoy viendo Vamos ¡No te salgas ahí! Písale, písale Písale que viene ¡Que viene, písale! Ahí estamos Ahí estamos Vale, 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 vale Está como bajo control Está el tema Cuidado aquí la curvita Eso es Mete segunda Pisamos tercera Y aquí ya A fondo Rasa Con el Carlitos Venga, vamos ahí Voy Voy, ¿cómo voy? Octavo Creo que sí que voy octavo No lo sé, da igual Tú dale ahí Tú dale ahí a fondo Macho, no veo a la peña Que va delante mío Tienen que ir todos follados Uy, que reviento Ahí el cambio No pasa nada Ya lo he dicho antes Dios mío Eso tampoco es así Da igual, déjalo Vamos a fondo, tíos Ahí va, ya te sales Que te sales Bauer, Bauer No me la líes ahora Que estamos a puntito Venga, esta curvita Con cuidado Písale a fondo Cambiamos a tercera Cuarta a fondo Ahí vamos No sueltes el pie del acelerador Esta carrera mola Mola, mola Ahí vamos Tercera a fondo Cuarta Y metemos la quinta ya Y cómo no La sexta también Pues venga, vamos ya Vale, vamos casi a fondo ya Cuidadito aquí Que te sales Bauer Otra de estas vueltas En el mismo sitio Y estás muy tonto, eh Uff Esto está chungo, eh Esta última vuelta Está jodida, eh Está jodida Porque vas estresado Vas con los nervios ahí Venga, métele aquí a fondo No sé cómo voy a quedar Pero bueno Ahí vamos ¿Dónde están mis compis? Que no los veo Detrás me parece que no lleva nadie Y nos estamos acercando al final, chavales Ya queda muy poquito para el final Ahí vamos Vale, metemos segunda aquí Tercera a fondo Y vamos Ahí estamos Ahí vamos Sí señor Pisamos un poco el freno aquí Bauer Cuidado con estas salidas Que me estás haciendo ahí Cuidado porque estamos llegando ya al final Y como te adelanta una hora Te lo comes, eh Me metemos aquí Repito con las marchas Banderas cuadros Llegamos al final Y no sé cómo he quedado Ahí hemos llegado al final Sí señor Uff ¡Qué chungo! Chungo, chungo, chungo He tenido suerte He tenido suerte Porque os digo que Estás jugando antes, tíos Y es que te pegan una de hostias Te sales Y si te sales Estás totalmente perdido Ya veis que el juego Es estresante de cojones Le hemos metido cinco vueltitas Bueno, bueno No ha quedado mal He quedado octavo Ya, ya lo sé Pues ya he quedado mejor Pero bueno Ahí poco a poco Nos vamos haciendo el juego ¿Vale? Pasé el segundo y ya no está mal Bueno chicos Pues nada Hasta aquí hemos llegado hoy Ya lo sabéis Si no estáis suscritos al canal Suscribíos Dar like al vídeo Compartidlo con vuestros amigos Y estar atentos Porque la vamos a liar Pardísima Por cierto Esta noche A las 10 Creo que lo tengo programado No, me parece así Tenemos directo de PS3 Partidas a muerte Ya lo sabéis Ahí estaremos dando guerra Chavales Un abrazo Y hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil